Yuyo Tiros enteros para Yuyo Palomero El canal que se transmite ahora por el mundo entero Empezamos desde cero y ahora somos los primeros Así que cómprese para agua, ahora viene el agua cero, sí Y Flash, te coge el Flash Si hablas de más, te coge el forecast Capturas debates, siempre con respeto Nos colamos en tu zona, nos colamos en tu ghetto Palomeando sin miedo al éxito, cómprate un peto Suscríbete y déjate un layo, estás al flight muñeco Reportando lo bueno, reportando lo malo Siempre con transparencia, aquí somos chamacos sanos De la loma o el llano, debatimos, nos gritamos Pero hermano, cuando nos juntamos, nos damos las manos Lo importante no es ganar ni perder Lo importante es el amigo que sumaste Lo importante no es la forma ni vender Lo importante es que para llegar a nadie te pisaste Lo importante no es tan importante cuando existe la prioridad Demostra el contenido a la gente y la gente se sientan identificadas Trato por igual, aquí nadie se bendice de respeto a tu apreciación Saca tu bichón, buena selección, que el aire se cable señor Tira a tu animal, que no quede mal, trata de respetar internet, competición Va a comenzar en vivo, luces, cámaras y acción Yuyo Palomero, esto es fuego, tampa entero, te lo dije Yuyo Fuego, 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 fuego Tremenda derrida, el pintico, esto estaba en el anillado ahí No sé, la mujer ahora cuando lee el anillo yo mire el palomito ahí Haciendo tremenda pinche el palomo, míralo ahí, está el número 17 para él Un pintico, ya muere el anillo hoy se ahí Fajalcito ahora, puede ver Que lo pido Saludos para el grupo hoy mi gente Gracias.